Muy buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Está siendo las 6 de la tarde, vamos a estar iniciando el taller virtual Radios Comunitarias Frente al Cambio Climático, que coorganizamos la Fundación Plurales, la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático, el Fondo Argentino de Radios Comunitarias, en el marco del proyecto de Acción Climática Participativa del programa Euroclima Plus. Les damos la bienvenida a todos en esta actividad. Van a notar, aquellos que están ingresando, que están silenciados por ahora el micrófono, algunos avisitos para poder empezar esta actividad. ¿Es que quiere el powerpoint? Algunos avisos importantes a tener en cuenta para la dinámica que vamos a estar desarrollando en las próximas dos horas. En primera instancia, que este taller es público, ¿sí? El taller está siendo grabado y estará disponible en distintos medios, en principio en el YouTube de la Fundación Plurales, y es un material que va a estar disponible para otras radios a futuro, así que este es el primer aviso, todo aquel que no quiera que su imagen y su nombre y apellido por ahí aparezcan, puede silenciar, puede cambiar, tocando en los tres puntitos, puede poner anónimo, si alguno no quiere aparecer, digamos, en la grabación. En segunda instancia, presentarles a dos facilitadoras que nos van a estar acompañando durante toda esta dinámica, que son partes del proyecto Acción Climática Participativa, ellas son Diana Segado y Verónica Luna, también está Liz Nielsen, las tres de Fundación Plurales, que nos van a estar acompañando en las distintas dinámicas que vamos a tener a lo largo del taller, y haciendo comunicación también de esta iniciativa. En tercera instancia, como les decía, por ahora estamos manteniendo los micrófonos cerrados, pero en breve la dinámica misma del taller les va a permitir a ustedes abrir y cerrar el micrófono. Por lo pronto, lo que les solicitamos es que mantengan sus micrófonos cerrados, mientras que se está dando la capacitación, y que en caso de querer realizar algún tipo de pregunta o consulta, la vayan anotando en el chat y vayan pidiendo la palabra. Por favor, las chicas lo que van a estar haciendo es tomando nota y haciendo un registro para después poder ir cediendo la palabra en el orden en que fue solicitado. Esto es muy importante, como saben, las dinámicas virtuales necesitan un gran nivel de coordinación, ya somos en este momento, en los primeros cinco minutos, unas 50 personas participando, así que necesitamos poder contar con todos ustedes para que la dinámica sea lo más ordenada posible y que la podamos llevar con las menores dificultades. Un comentario por las dudas. Tal vez algunos puedan llegar a tener algún tipo de problema de conectividad, lo que les sugerimos ante esto es que apagando, cerrando la cámara, generalmente se suele tener mejor conectividad y pueden mantenerse con el audio. Esto como una sugerencia, eso depende de los lugares en donde cada uno de nosotros estemos, pero bueno, sirve, digamos, a los fines de poder sostener durante dos horas la internet que no siempre nos hace el favor de ser continua durante dos horas. ¿Sí? Bueno, entonces, dados estos primeros avisitos que no son menores, me propongo darles una bienvenida y contarles un poco de qué se trata esta iniciativa, en qué escenario, en qué marco lo estamos impulsando. Como les dije al inicio, el taller virtual de radios comunitarias frente al cambio climático lo organizamos desde el proyecto Acción Climática Participativa, integrando los retos del cambio climático en el Gran Chaco Americano. Si ustedes ven ese mapita que está ahí, la parte amarilla, es la región del Gran Chaco Americano, hace casi 20 años que desde la Fundación Plurales trabajamos en esta región, principalmente con comunidades campesinas y originarias. Nuestra labor durante muchos años ha tenido que ver con generar dinámicas de desarrollo inclusivo y sustentable en esta región, y desde el año pasado empezamos la iniciativa de Acción Climática Participativa con vistas a trabajar un nuevo nivel de gobernanza ambiental en esta región. Y empezamos a incluir el trabajo con los municipios. Y en eso sumamos un aliado, porque siempre creemos que un factor importante para poder sostener el trabajo en los territorios son las redes colaborativas, públicas, públicas y privadas. Y en eso, desde hace unos meses ya, estamos trabajando con la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático, desarrollando con los municipios y con organizaciones del territorio, lo que son estrategias y planes locales de adaptación y mitigación al cambio climático. Priorizando las zonas rurales de esta región, que como se imaginan, presenta fuertes problemas en este momento en términos socioambientales. Esta región es la segunda ecoregión bocosa más importante de América Latina después del Amazonas, y es la región que concentra la mayor cantidad de comunidades campesinas y originarias en los tres países, en Argentina, en Bolivia y en Paraguay. Y en las últimas décadas, es una región que está siendo asediada por diferentes intereses y problemas tecnoproductivos y económicos que empiezan a generar dinámicas nuevas en el territorio, como es el caso de la deforestación y el ingreso de la producción agrícola extensiva en esta región, que es algo que no era común. Eso repercute sobre todo sobre las comunidades más vulnerables, que son las comunidades originarias y campesinas. Ante esto, una nueva estrategia que también trae este proyecto de acción climática participativa es la necesidad de trabajar en los territorios, la comunicación sobre las problemáticas socioambientales y las formas en que se está organizando desde los territorios soluciones para poder enfrentarse y afrontar las diferentes dificultades que se están generando en este momento en esta región, particularmente. Y ante eso, hemos buscado empezar a construir una nueva alianza que es con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este foro Nuclea, ahora Carolina nos va a dar la bienvenida también, Nuclea a radios de toda Argentina. ¿Y por qué las radios comunitarias? Porque justamente en estos 20 años trabajando en territorio, uno de nuestros grandes aliados han sido las radios comunitarias. Cada vez que vamos a territorio nos comunicamos con las radios comunitarias para poder llevar nuestros mensajes, trabajamos con las radios generalmente, pero no a este nivel que es la propuesta que nos hacemos y que les hacemos ahora, ¿no? Que es poder organizarnos y poder empezar a construir desde los territorios, no solamente el territorio chaqueño, empezar a trabajar conjuntamente los distintos problemas socioambientales que se están dando en los territorios y la forma de poder afrontar esas problemáticas de manera colectiva y generando una comunicación que fortalezca procesos de gobernanza ambiental participativa, con actores diversos, poder tomar decisiones y gestionar los diferentes problemas que están en este momento generándose. Bueno, ante esto, la idea de este taller es iniciar un proceso de trabajo conjunto, esta es una primera iniciativa de poder trabajar algunas nociones teóricas, si se quiere, de lo que tiene que ver con adaptación y mitigación al cambio climático, y empezar a trabajar desde el punto de vista de las radios, cómo generar productos de comunicación sobre este tema. Dicho esto, les damos la bienvenida a todos y a todas, y les paso la palabra a Carolina Osan de Parco. Carolina. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Carolina? Bien, ¿se escucha bien? Sí, sí. Bueno, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este taller virtual sobre cambio climático y cómo abordarlo desde nuestros medios y espacios de comunicación comunitarios. Muchas gracias a la Fundación Plurales por convocar al Foro Argentino de Radios Comunitarias a ser parte también de este encuentro. Mi nombre, como decía recién la compañera, es Carolina Osan, yo soy comunicadora y periodista de Radio Comunitaria El Brote, de la organización Semilla del Sur, estamos acá en las sierras de Córdoba, y estoy en este taller de formación en representación de Farco, que es una red superfederal que cuenta hoy con más de 100 asociadas en todo el país, y que, bueno, forman parte de organizaciones sociales, empresas recuperadas, cooperativas, mutuales, pueblos indígenas, con plataformas de comunicación masiva y de gestión comunitaria. Nosotros, nosotros y nosotras comunicamos para transformar. Desde ese lugar, distinto a la posición de otros medios de comunicación, es que nuestras radios acompañan y son parte también, no solamente difunden y generan contenido, son parte de las luchas de los pueblos, entre las que se encuentran claramente y con mayor intensidad las problemáticas socioambientales. En nuestros medios y en la comunicación popular, en sí lo importante de comunicar es que el mensaje llegue claro y cargado de contenido. Un contenido que son datos, que es técnico, pero que también es político. La noticia no es un show, ni es simplemente un boletín informativo. Y estar hoy hablando sobre comunicación, abordaje periodístico, medios comunitarios, en torno al cambio climático, es reconocer claramente que nuestra vida, nuestras acciones diarias, y también nuestro nivel de consumo, nuestro modelo productivo actual en Argentina, es ojero, extractivista, inmobiliario, es contaminante e incluso cocida y no lo queremos más. Y desde ahí comunicamos para transformar. Y desde ahí las radios comunitarias son alianzas estratégicas también en los territorios, ¿no? Y allanamos caminos, creamos alianzas también como actores, actrices políticas en nuestros territorios, fortalecemos nuestros pies y nuestras manos también en la tierra, caminamos, la soberanía alimentaria, ¿no? Es otro concepto que hoy tal vez no aparezca en este taller, pero que no está alejado, está muy relacionado, porque tenemos que tener una mirada integral al abordar agenda y temáticas socioambientales. Bueno, para finalizar, en este momento, en Córdoba, se están quemando, disculpen la emoción, pero estamos realmente pasando una situación de ecocidio. Y les comparto esto a modo de experiencia también a la hora de comunicarlo, ¿no? En Córdoba se quemaron por incendios intencionales en estos últimos 12 días 40.000 hectáreas de bosque nativo, que son algo así como 90.000 canchas de fútbol. La estrategia, ¿no? Ahí el dato y algo claro, que llega y que impacta. Tengámoslo presente. Lamentablemente, hoy está sucediendo esto en nuestra provincia y está afectando claramente, y por eso lo traigo a colación, porque las consecuencias de esto se verán climáticamente también en nuestra provincia, porque está afectando zona roja de máxima conservación, esto está afectando cuestiones fundamentales para nuestra vida, para la biodiversidad, para el agua, para el aire, para nuestra economía, pero también para nuestra cultura y nuestra identidad. Disculpen, me quiebro. Con datos, con información contextual, técnica y política, utilizando un lenguaje popular, claro, serán mejores y más efectivos nuestros mensajes a la hora de abordar estos temas, y también sumando el compromiso social y político, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Carolina. Y ahora, un poquito contarles cómo va a ser la metodología del taller. Bueno, en principio, un poco los criterios generales los charlamos recién, y ahora le vamos a dar paso a la capacitación de Joaquín Aiva, sobre cuestiones teóricas y prácticas relativas a los temas socioambientales, y luego, hasta el cierre, vamos a estar charlando un poco entre todos sobre la propuesta de cómo continuarnos, hacia dónde, y definir en conjunto una posible línea, una ida, un seguimiento a esta actividad. Carolina Aiva va a ser la capacitadora. Una cosa, antes, Jorgelina, antes de hablar de Jorgelina, perdón, recordar la asistencia. Para los que todavía no saludaron en el chat, y no se presentaron con nombre y apellido, ahí vamos a hacer como una especie de lista de asistencia, para poder entregar después los certificados. Eso nada más, mil disculpas por la interrupción. Perfecto. Sumamente necesario, pertinente. Claro, Jorgelina Aiva, nos va a estar acompañando ahora, durante las próximas horas y media. Ella es periodista ambientalista, es editora de la web Noticias Ambientales, ya pueden empezar a buscarla, y es co-conductora del programa Apuntes en la Radio Universidad Nacional de Rosario. Así que ahora sí le doy la bienvenida y le paso el micrófono para empezar el taller. Jorgelina. Bueno, muchas gracias Paula, muchas gracias a todas por la introducción, gracias a la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático, que cursó la invitación en primera instancia, también a Farco, también por supuesto a la Fundación Plurales, por esta oportunidad. La verdad que, si bien la virtualidad no es tal vez el modo en el cual los nacidos y criados en el siglo XX nos sentimos más a gusto, lo cierto es que permite también cosas que en el siglo XX no se podían hacer, como estar ahora conectados y en charla directa con gente, por lo que van escribiendo en el chat, en Honduras, en Colombia, en Bolivia, en un montón de provincias argentinas, Salta, Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, Chubut, Entre Ríos, bueno, eso es genial, entonces vamos a intentar colgarnos, de esta cuestión positiva que permite la virtualidad, que es que nos juntemos desde lugares muy diferentes a conversar un rato sobre cambio climático, sobre cómo comunicar el cambio climático, sobre el papel que a los periodistas nos toca ocupar en relación a esto, también por lo que veía, en la gente inscripta no hay solo periodistas, hay muchos comunicadores, hay docentes, ingenieros ambientales, entiendo también gente que trabajan en municipios, en áreas de cambio climático, así que bueno, bienvenidos a todos, es la historia del siglo, el cambio climático, como dicen algunos colegas, y lamentablemente tal vez lo vamos ratificando día a día. Carolina recién hacía su ambientación, ¿desde dónde hablaba? Bueno, yo estoy en Rosario, en la provincia de Santa Fe, Rosario es el corazón del agronegocio argentino, Rosario está a la altura del delta medio del río Paraná, y no es que quiera hacer una competencia de dónde tenemos más hectáreas quemadas, Carolina, porque la verdad es que no me gusta ganar esa competencia, pero según los últimos cálculos de organizaciones ambientalistas y de la propia Universidad Nacional de Rosario, ya vamos por 3.000 kilómetros cuadrados quemados en todo el delta del Paraná, entre la ciudad de Santa Fe y la desembocadura en el río de la Plata, si dimensionamos esto, pensemos que la ciudad de Buenos Aires tiene 200 kilómetros cuadrados de superficie, y ya llevamos hasta el mes de agosto más de 3.000 kilómetros cuadrados incendiados en la zona del delta. La ciudad de Rosario hace dos meses que vive bajo una nube de humo casi permanente, haciendo saltar también los niveles de contaminación a niveles que son cuatro o hasta cinco veces por encima de lo tolerado o lo que recomiendan las autoridades. En un año de pandemia, y vamos a hablar en el transcurso de esta charla de la pandemia y su relación con el ambiente y su relación con la destrucción del ambiente, sobre todo, es una situación grave la que atravesamos. Pero este es el escenario. Esto es lo que nos rodea, esto es lo que nos enmarca, y esto es lo que creo nos lleva a adoptar con urgencia la agenda de cambio climático en los medios con la misma importancia, al mismo nivel, la misma relevancia que tienen secciones o temas históricos o tradicionales como la economía, la política, el fútbol o el deporte, los espectáculos, ¿no? Creo que estamos en un momento en el cual ya la agenda ambiental no se puede de ninguna manera dejar de lado y por el contrario, es una agenda que atraviesa y lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla, el enfoque ambiental puede aplicarse a noticias de prácticamente todos los ámbitos. Hay que saber mirar, hay que tener la mirada atenta en ese sentido, un poco como se empezó a trabajar hace varios años con la mirada de género o las editoras de género en los medios, si nos ponemos los lentes ambientales nos vamos a dar cuenta que prácticamente las noticias de cada día tienen su costado ambiental y cada vez ese costado pesa más y debe ser tenido más en cuenta. Paso al power, ¿les parece? A ver si vamos bien para arrancar la charla así. ¿Estamos bien? ¿Ahí? ¿Diana? ¿Opa? ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto. Bien, bueno. Entonces esta... Arrancamos la charla de radios comunitarias frente al cambio climático con la idea de hacerlo también en vistas al perfil de inscriptos un poco más extensivo que solo aquellos que trabajen en radios comunitarias porque me parece que el perfil es un poco más amplio que eso, ¿no? Pero creo que las herramientas periodísticas nos van a servir a todos para pensar en cómo hacer un abordaje de cambio climático en el siglo XXI, en el siglo XXI, en el año, el loco año 2020. Primero la idea es repasar algunos conceptos, algunas ideas importantes que hay que manejar porque si bien no somos científicos, no somos climatólogos, ni biólogos, ni expertos en cambio climático desde la ciencia, sí es muy importante mantener cierto rigor y manejar conceptos porque eso también es lo que ayuda a ubicar el tema siempre y a que la gente, las audiencias, aquel oyente, lector, televidente, empiece a familiarizarse con palabras que son cada vez más comunes y que está bueno tener esa herramienta a mano. Orgelina, una cosa, ¿querés hacerlo como presentación para que se vea un poco más grande? Sí, a ver. Sí, dame un segundo. Si no, con doble clic me parece que va a andar bien. y mientras vos haces eso yo recuerdo el tema de la asistencia para que vayan poniendo su nombre y apellido en el chat porque si no después el certificado no va a llegar. Solo eso. ¿Ahí estamos? Perfecto, ahí se ve muy bien. Dale, bueno, genial. Entonces, ataquemos los conceptos o las ideas principales. Bueno, cambio climático. La palabra lo dice pero hay una pequeña historia detrás. Son los cambios, las modificaciones que se pueden atribuir de manera directa o indirecta a la actividad humana y que han, con el tiempo, alterado la propia composición de la atmósfera y que se suman a los procesos de variabilidad natural que tiene el clima. ¿Por qué directo o indirecto? Bueno, hay, lo que explican los científicos es que el propio desarrollo natural del planeta Tierra ha tenido oscilaciones en cuanto a la cuestión climática a lo largo de los años. Lo que sí han descubierto y cada vez con mayor certeza en las últimas décadas los científicos es que estamos, incluso se ha renombrado la era geológica para decir que estamos en la era del antropoceno. Esto es la era en la cual la acción humana es tal y tiene tal envergadura que empieza a afectar los propios parámetros naturales del planeta Tierra. Entre otros parámetros o variables encontramos el clima. Entonces, es por la acción humana por la forma que hemos adoptado de producción, nuestras formas de consumo, los sistemas económicos, la forma que le hemos dado los intercambios comerciales, sobre todo, que en el último siglo y medio hemos empezado a alterar y qué poder el del ser humano la propia composición de la atmósfera. Esto ha generado un fenómeno que viene como consecuencia de esto que es el calentamiento global. Esto es también y ya hace varias décadas, hace por lo menos de la década de los 70 que los científicos vienen advirtiendo de esto, las temperaturas promedio de la Tierra se elevan por encima de los promedios de todos los siglos anteriores de los cuales se ha podido hacer registro o se ha podido calcular en función también de estudios de variables biológicas. Sube la temperatura promedio de la Tierra, sube la temperatura promedio de los océanos y esto empieza a alterar el mapa natural del planeta Tierra, a partir sobre todo del siglo XIX y de la revolución industrial que fue cuando cambió la escala de la forma de producir del ser humano con la introducción de innovaciones tecnológicas que más que nada en los últimos 30 o 40 años se aceleraron en todos los países del mundo, en su momento fue Estados Unidos el que traccionó, ahora el que más lleva adelante eso es China sin duda que es la nueva potencia de este siglo, nos encontramos con este fenómeno de calentamiento global donde la Tierra entonces tiene en promedio una temperatura más elevada que la histórica como consecuencia como acción de las actividades humanas, sobre todo el dióxido de carbono que es el gas de efecto invernadero que más se menciona no el único y en Argentina vamos a después volver al metano que es el asociado a la agroindustria y tiene que ver con nosotros porque somos un país de perfil fuertemente agroindustrial. Bueno, esto es una representación gráfica que se hizo en Naciones Unidas hace un par de años para, es una foto en realidad de colores como para permitir ver obviamente los colores azules tienen que ver con temperaturas más bajas, los colores rojos con temperatura más elevada y esta sería nuestra radiografía o nuestra foto de Argentina en el último siglo ¿no? Cómo fuimos pasando se fue subiendo esa temperatura promedio que no debería sobrepasar los 2 grados centígrados si no queremos entrar ya en una era donde los problemas se van a volver muy difíciles de solucionar. Hay varios otros conceptos también importantes a tener en cuenta surgido de esto que decíamos del cambio climático de cómo esto genera un calentamiento promedio de las temperaturas mundiales surge también la idea de emergencia climática o crisis climática. Entonces estamos en esa situación en la que se requieren medidas urgentes para reducir o detener el cambio climático y evitar un daño ambiental potencialmente irreversible resultante de este proceso. Ya avanzamos un paso más ya no solo tenemos un proceso global de cambio climático sino que entramos en emergencia o crisis de hecho bueno la provincia de Santa Fe ayer en la legislatura se aprobó justamente una declaración de emergencia climática por el tema de los incendios en las islas del delta del Paraná que les comentaba hace un minuto. Surgido de esto también aparece esto que se llama el efecto invernadero es el fenómeno por el cual algunos gases que son parte de la atmósfera retienen parte de la energía que el suelo emite por haber sido calentado por la radiación solar estamos de vuelta ante un fenómeno que si bien es natural en un inicio la mano humana la acción humana lo termina acentuando empeorando generando a su vez este proceso de calentamiento global los gases son lo que decíamos antes también los GEI así se los se los abrevia para no decir a cada vez gases de efecto invernadero dióxido de carbono metano sobre todo son producidos de manera natural pero tras más de un siglo y medio de industrialización muy aguda deforestación y agricultura a gran escala estas cantidades de gases de efecto invernadero en la atmósfera se comienzan a convertir en incontrolables porque se vuelven cada vez más grandes y por ejemplo cito este ejemplo cuando empezó la cuarentena muchos decían que era un respiro para el planeta bueno el respiro fue en todo caso más bien más que un respiro yo diría un espejismo ¿no? porque duró lo que duró la gente encerrada en sus casas el tráfico detenido y la industria también paralizada rápidamente los niveles de contaminación que conocíamos antes de las cuarentenas se volvieron a instaurar igual que antes ahí comprobamos dos cosas creo uno que los esfuerzos para revertir la crisis climática tienen que ser mucho más grandes y sostenidos en el tiempo que detener la circulación de tráfico durante algunas semanas pero también se comprobó que dos si se hace eso efectivamente la contaminación puede reducirse bueno yo mi idea es ir mechando a lo largo de la charla con algunas notas periodísticas o imágenes de notas no podemos poner cuestiones de radio pero en todo caso cuestiones sí de gráfica que tienen que ver con alguna cobertura de este tipo de temas ¿no? por ejemplo esta nota donde se ve que el cambio climático genera mayor recurrencia de eventos extremos y por ejemplo para Rosario según lo que se puede leer de las estadísticas de Naciones Unidas también las estadísticas que va llevando el propio INTA el propio Servicio Meteorológico registros climáticos en Argentina y por región los días de calor extremo podrían duplicarse en Rosario a fin de siglo el calor extremo es cuando a determinada cantidad de días las temperaturas mínimas no bajan de 25 grados bueno esto tiene efectos sobre la salud sobre la producción sobre la infraestructura porque por ejemplo se disparan los consumos de energía tiene múltiples efectos también vamos a ir viendo esto durante la charla el cambio climático es un tema absolutamente transversal que tiene que ver con casi todos los ámbitos o dominios de la economía de la producción de la organización social o la organización humana en general esta muchacha seguramente le suena la conocen la cara es Greta Thunberg se convirtió en una especie de símbolo de la lucha de las infancias y las juventudes contra el cambio climático es muy joven no me acuerdo si tiene 16 o 17 años a lo sumo y llevó adelante un movimiento creo que hasta hace 5, 6, 7 años impensado de juventudes y huelgas por el clima en Europa y también en muchos otros países del mundo durante el año pasado y este año también bueno este año la pandemia vino a poner en paréntesis un poco todo pero me parece que es el emblema también de algo insoslayable que es la apropiación de las generaciones más jóvenes del tema claramente son las sociedades que empujan impulsan se apropian de los temas un poco de atrás o bastante de atrás vienen corriendo creo yo los tomadores de decisiones pero me parecía que es un ejemplo para tener en cuenta en cuanto a lo que está pasando hoy en las preocupaciones ambientales en el ambientalismo me parece a mí junto con el feminismo son los grandes dos movimientos que vienen a revolucionar a poner en cuestión a decir lo que estamos haciendo lo estamos haciendo mal hay que cambiar la forma en la cual nos relacionamos con la naturaleza la forma en la cual nos organizamos la forma en la cual nos movemos lo que comemos porque de vuelta a la pandemia tal vez sea el mejor ejemplo claramente el camino que hemos elegido recorrer no es el más saludable esto pasó en Rosario el año pasado también un grupo de jóvenes sobre todo secundarios y universitarios también que armaron la sección local del Fridays for Future que armó Greta Thunberg en Europa se hicieron varias marchas globales por el clima en la ciudad de Rosario de vuelta este escenario bueno esto es cerca del monumento la bandera no sé si alguien conoce pero es como el lugar histórico referencial de Rosario es muy loco y es muy lindo también y es muy estimulante ver cómo van cambiando las demandas sociales y algo que parecía hasta hace realmente muy poco tiempo una cuestión casi ajena que podía pasar en países que tienen todos sus problemas desarrollados comienza a apropiarse también las generaciones más jóvenes de la Argentina de esto entendiendo que no es un problema de gente que tiene todos los problemas resueltos los problemas ambientales sino que tienen que ver de vuelta con la forma en la cual producimos volvemos a algunos conceptos importantes el inventario de gases de efecto invernadero es como la foto de cómo contamina una ciudad una provincia o un país qué sectores son los que más contaminan esto está bueno también es una gran herramienta la red argentina de municipios contra el cambio climático la viene trabajando muy bien porque realmente también permite después tomar mucho mejores decisiones o políticas para saber a dónde atacar bueno dónde es nuestro mayor problema las emisiones relacionadas con el transporte con la industria con los residuos por la quema con la agroindustria con el uso del suelo es una gran herramienta y cada vez más municipios de argentina la vienen implementando justamente es una herramienta el inventario que permite también afinar y tener muchas mejores estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático son dos palabras que aparecen muy seguido cuando hablamos de cambio climático mitigación primero que es la que busca digamos atacar las raíces del problema o disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero para reducir la cantidad de esos gases que se emiten a la atmósfera y así reducir también los efectos severos del cambio climático la adaptación sería la otra cara es una vez enfrentados a este problema nos inundamos más obtenemos sequías más severas lo estamos viendo de vuelta en este momento en el litoral argentino con una bajante del río Paraná absolutamente extraordinaria que hacía por lo menos 60 años que no pasaba y una sequía que hacía más de una década también que no ocurría bueno estas son expresiones estos eventos extremos son la forma en la cual el cambio climático se expresa en esta región de la Argentina por ejemplo este es un pequeño gráfico del Ministerio de Ambiente de Argentina respecto al Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de hace un par de años y esta es la torta que explica cómo contamina la Argentina bueno vemos en rojo el sector de la energía el sector del combustible fósil y en ese sentido sigue siendo increíble ver que desde los gobiernos de todos los colores políticos se sigue apostando por ejemplo a Vaca Muerta que es el emblema de lo que ya no debemos hacer ir al combustible fósil como inversión como modelo de desarrollo porque en realidad nos ganamos un problema no ya a largo plazo sino a corto o mediano plazo aquí vemos entonces que la energía es el sector que más explica las emisiones que Argentina genera al ambiente los residuos el 4% bueno procesos industriales y usos de productos 4% y agricultura ganadería y civil cultura entre otros usos de la tierra casi 40% y acá es interesante también porque a nivel global el promedio es más bajo que el 39% y tiene que ver con lo que decíamos hace un rato al principio de la charla sobre nuestro perfil como país ¿no? somos un país agroindustrial y eso es también lo que nos hace contaminar nuestro aporte per cápita al calentamiento global no es para desestimar no somos en términos absolutos por supuesto el país que más contamina estamos lejísimos de eso porque Argentina es un país muy chico a la escala de la geopolítica internacional pero si vamos a per cápita porque somos también pocos habitantes en un enorme y muy hermoso territorio ahí el resultado no es tan bueno para nosotros acá les comparto algo que por ejemplo puede ser puede ilustrar lo que es una estrategia de mitigación algo que se hizo desde desde el estado santafesino en los últimos años bueno Santa Fe es una provincia que está en el como decíamos también en el corazón de la pampa agrícola argentina es una provincia que si bien no está ahora como las provincias que componen en el gran chaco en el podio de las más deforestadas no es porque hagamos bien las cosas sino porque ya fuimos ferozmente deforestados en las décadas anteriores junto con Córdoba con Entre Ríos con el norte de la provincia de Buenos Aires somos las provincias núcleo agropecuaria del país y en ese sentido se ha perdido en Santa Fe cerca del 85% de la vegetación nativa tanto así que hoy pensamos erróneamente que el paisaje santafesino es la vaca y la soja cuando en realidad es el paisaje antropizado santafesino no es claramente el paisaje natural del cual queda bastante poco bueno una estrategia de mitigación que se que se buscó elaborar desde el gobierno de Santa Fe para intentar empezar a revertir esto es una ley del árbol que de alguna manera incitaba o buscaba que los productores agropecuarios sobre todo es una provincia absolutamente agriculturizada le destinaron una porción de sus campos a la plantación de vegetación nativa porque también si plantamos árboles exóticos en realidad generamos otro problema bueno es un inicio es una buena idea era bastante marginal la porción de campo que tiene que dedicarse a eso pero me parece que puede funcionar para ilustrar al menos un intento de estrategia de mitigación porque sabemos que la deforestación es una de los causantes ese uso del suelo que luego empeoran el escenario general de cambio climático acá tenemos otra noticia más del lado de la adaptación como comunidades de diferentes países de Latinoamérica buscaron adaptar su forma de cultivar buscaron adaptar también su consumo de agua para adaptarse a un clima que según relatan todas las comunidades que trabajan en los diferentes territorios es un clima cada vez más inóspito con mayor variabilidad esta es otra expresión del cambio climático esta cuestión de que ocurren fenómenos extremos a lo mejor a lo largo del año llueve la misma cantidad que antes se distribuye de manera diferente tenemos eventos de lluvias más severas en corto tiempo y entonces las infraestructuras que fueron pensadas para lluvias que caían de manera diferente no dan abasto este puede ser entonces otro ejemplo de en este caso no de mitigación sino ya de adaptación al clima o al nuevo clima que tenemos en la región para ir cerrando esta cuestión más conceptual la acción climática es todo lo que se puede hacer para enfrentar el cambio climático sea por el lado de la mitigación sea por el lado de la adaptación la eficiencia energética esto es no buscar generar más energía sino buscar consumir menos energía es menos espectacular siempre me acuerdo que en un curso de periodismo de la fundación Gabo decían que claro para un político que es más impactante cortar la cinta de una central hidroeléctrica o presentar un conjunto de etiquetados para heladeras de bajo consumo bueno claro no tiene el mismo impacto pero sin embargo el ahorro energético es mucho más importante que la eficiencia energética que intentar seguir generando mayor energía empleos verdes esto es un caso también que toma muchísimo la organización internacional del trabajo intentar potenciar los empleos relacionados de alguna manera a por ejemplo las energías renovables el desarrollo sostenible el concepto de justicia climática que es un concepto sobre el cual vamos a volver en un ratito y que también vuelvo a lo que decían al principio Paula y Carolina es clave porque si algo tiene el cambio climático como casi todas las expresiones humanas es que sobre todo afecta a las poblaciones más vulnerables los pueblos originarios las mujeres los niños los ancianos los barrios pobres en las grandes ciudades esto me parece que tenemos que todo el tiempo mantener en nuestra cabeza que hablamos de fenómenos socioambientales siempre hay una componente social cuando hablamos de esto y contra eso siempre lo importante es mantener también vivo esta idea de justicia climática como algo que hay que perseguir ahora sobre el cual hay que trabajar para terminar gestión local del cambio climático son entonces lo que cada actor local sea una radio sea un municipio sea una biblioteca una escuela un partido político pueda ser para trabajar con estas diferentes herramientas para intentar buscar diseñar alguna manera de adaptación de mitigación frente al cambio climático que puede ser desde cambiar a lámparas LED que es algo que se suele hacer aunque después una vez una ingeniera agrónoma me explicó todo lo malo que las lámparas LED tienen por ejemplo para las poblaciones de pájaros en las grandes ciudades que de repente no existe más la noche pero bueno eso lo hablamos en otro momento es muy importante enfocarse y también lo vamos a ir desgranando luego desde lo periodístico creo yo en el aquí en el ahora sin perder de vista los fenómenos globales de cambio climático y yo que vivo acá que trabajo acá en Honduras en Colombia en Catamarca en la provincia de Córdoba en la provincia de Entre Ríos ¿cómo me está afectando a mi comunidad? ¿cómo está afectando mi trabajo? ¿de qué manera se deteriora o cambia mi entorno natural por estos fenómenos a escala global? porque si lo bajamos a lo local y a lo cercano nos vamos a sentir mucho más interpelados y cuando nos sintamos interpelados seguramente vamos a tener muchas más ganas y energías de ponernos a trabajar cada uno desde donde pueda o quiera para que esto cambie bueno acá un ejemplo también de la red que trabaja un montón y súper bien por ejemplo con cursos de eficiencia energética para municipalidades latinoamericanas esto es algo que se está trabajando un montón y son un montón los municipios que empiezan a tener sus planes de acción climática ¿no? a desarrollar sus propias herramientas locales para hacerle frente a esta historia o a este problema que no es una moda ni algo coyuntural sino que llegó para quedarse y que estoy segura que es la que empieza a marcar las agendas en todo sentido en todas partes del mundo bueno ahora vamos a lo que más nos gusta a lo que más sabemos ¿cómo comunicar el cambio climático? ¿cuál herramientas podemos usar los periodistas los comunicadores para transmitir esto para ser rigurosos para no ser o intentar no ser tampoco catastróficos o amarillistas y que la gente salga espantada y que todo el mundo se deprima sí saber lo que pasa por supuesto pero intentando siempre mantener muchísimo rigor periodístico que es algo sobre lo cual voy a insistir mucho porque me parece que también en el mundo global y de las redes y de las fake news es fácil irse para el barro ¿no? y perder de vista que la información es lo primero que nos tiene que guiar a la hora de comunicar bueno esto una noticia bien coyuntural todo el día todos los días van a poder encontrar en los medios casi noticias locales regionales nacionales en relación al cambio climático esto por ejemplo hablábamos antes de lo que está pasando en Córdoba o en el litoral argentino con los incendios forestales bien hay información científica que respalda que la crisis climática global ¿se acuerdan que hablábamos de crisis cuando hablábamos de un concepto que viene acompañado de una urgencia ¿no? de algo que ya no requiere seguir esperando que requiere accionar de manera rápida potencia los incendios forestales lo sospechábamos los científicos lo vienen a ratificar el calentamiento global los veranos más largos más secos según los lugares ¿no? por supuesto pero rachas de calor más extendidas generan por ejemplo en el litoral argentino que haya mucho más materia orgánica seca y que cuando llega la temporada de quemas estas quemas no tengan control primera clave me parece a mí puede parecer obvio pero a veces lamentablemente corroboramos que no es tan así ante todo el periodista el comunicador el periodista tiene que estar muy bien informado para eso es muy importante armarse desarrollarse una red de fuentes en los cuales vamos a ir a buscar la información la fuente nunca puede ser una sola sobre todo si es la fuente oficial digo no es que haya que desconfiar de lo que dicen los gobiernos de diferentes niveles pero nunca nos podemos quedar solo con esa información porque si no en vez de hacer periodismo hacemos prensa que está muy bien pero es un trabajo completamente diferente nosotros lo que tenemos que intentar es buscar varios relatos sobre un mismo hecho para poder tener un relato final lo más ajustado posible a la realidad y yo sé que la realidad es algo medio filosófico pero bueno vamos a llamarlo así porque de alguna manera hay que decirle las redes creo que pueden ser un enemigo pero también pueden ser un muy buen aliado para conseguir muy buena información ¿por qué? porque todo el mundo aún en las regiones más remotas o diversas tienen casi siempre acceso a un teléfono con internet al menos en algún momento del día o en algún momento de la semana y allí en las redes hoy circula muy buena información si uno sabe buscarla si uno sabe enfocarse e ir a a tener información certera se pueden usar creo para obtener buena información ya no dependemos solo de los medios tradicionales de comunicación eso es lo que quiero decir hoy las organizaciones los gobiernos las ONG las iglesias generan información entonces tenemos que ser capaces de buscar de corroborar en el tiempo la confiabilidad de esas fuentes y las redes pueden ayudarnos a llegar no sé a científicos u organizaciones que desde nuestro lugar en el mundo no tendríamos acceso porque vivimos casi todos los que estamos en este seminario muy lejos de los grandes centros de decisión a nivel internacional con esa muy buena grilla de fuentes que vamos a empezar a consultar vamos a poder ir viendo o siguiendo hablo de Twitter hablo de Facebook de Instagram bueno cada cual se podrá sentir más cómodo en alguna u otra red del propio internet pero tomándose el trabajo de no quedarse con la primera versión sino intentar siempre contrastar e intentar por lo menos tener dos o tres fuentes en relación al mismo hecho aquí algunos ejemplos que yo conozco no son exhaustivos pero me parecen interesantes compartir con ustedes hay excelentes muy buenos periodistas que tratan temas de cambio climático en Argentina Marina Aysen es una de ellas Laura Rocha también las dos trabajaban en grandes medios tradicionales como Clarín y La Nación las dos se terminaron yendo para formar una ONG que brinda excelente información enfocada exclusivamente en cambio climático que se llama Periodistas por el Planeta también la pueden googlear y buscar y si no si la siguen en Twitter o en Facebook van a poder también ahí ver las noticias porque hacen una cobertura muy interesante y tienen excelente información además a nivel internacional muy actualizada Thais Gadea Lara también hace un muy buen seguimiento por ejemplo de todo lo que es acción climática a nivel internacional las cumbres contra el cambio climático que organiza Naciones Unidas Fermín Coop lo recomiendo muchísimo porque trabaja y creo que para Argentina y Sudamérica en general estar muy informados de todo lo que es nuestro nuevo gran partener comercial como es China es muy importante China no es el país que tiene mejor prensa en cuanto a defensa del ambiente lejos de eso es un enorme contaminador pero es también la gran potencia que más está invirtiendo en proyectos de infraestructura y proyectos de producción en Sudamérica en este momento en Argentina de hecho en abril de este año pasó a ser el principal partener comercial por encima de Brasil entonces me parece que hay que tener un ojo también puesto en todas las noticias que vengan desde ese lado desde el lado de la relación de nuestros países sudamericanos con China Vasco Verde Sergio Esguezalba tal vez algunos lo conozcan fue un precursor del periodismo ambiental en TN con un programa de televisión también se fue de un gran medio para hacer su propio recorrido le aporta me parece una mirada tal vez más filosófica al problema climático es muy interesante también para tenerlo de referencia luego un par de excelentes científicas que tenemos en Argentina que trabajan o han trabajado en el panel de Naciones Unidas contra el Cambio Climático y que ayudan también con información científica de excelente nivel Inés Camiloni es una de ellas Carolina Vera ahora forma parte del gobierno nacional está trabajando ahí también pero tiene una trayectoria extensísima también en Naciones Unidas en cuestiones de cambio climático y luego un par de organizaciones o gobiernos que también vale la pena me parece tener el ojo o la lupa cerca la Organización Meteorológica Mundial está en Twitter bueno yo puse sobre todo cuentas de Twitter que es lo que más utilizo pero seguramente todos tienen también páginas de Facebook y seguramente también tienen páginas de Instagram que es la red que más me cuesta o me resisto usar porque me gusta más el texto que la imagen pero bueno eso ya es gusto personal el propio panel de Naciones Unidas contra el Cambio Climático y Ambiente Nación bueno es el Ministerio de Ambiente de Argentina está bastante activa la cuenta también van poniendo la información del ministro lo que va haciendo la cartera de vuelta no es para quedarnos con ninguna de estas fuentes solamente pero sí para poder hacer un surtido entre todas volvemos a lo que decíamos hace un ratito con todo esto lo que creo yo tenemos que intentar hacer es bajar eso a nuestro contexto sin perder de vista nunca lo global porque es lo que nos ayuda a entender los fenómenos en su integridad pero teniendo en cuenta que a la mayoría de la gente le interesa sobre todo saber lo que pasa en su entorno cercano y por ejemplo en la Argentina tenemos creo un grave déficit en este sentido comunicacional o periodístico porque los llamados medios nacionales en realidad sobre todo transmiten información local de la ciudad de Buenos Aires y eso está muy bien si no fuera que nosotros los que no vivimos en Buenos Aires pensamos que eso tiene que es de información de toda la nación eso no ocurre por eso creo que aquel medio que pueda darle un toque local un contexto propio local con voces locales con datos locales a lo que pasa a nivel nacional en cualquier país o a nivel global va a ganar va a ganar mucha información propia va a ganar audiencia va a ganar una agenda diferente a lo que se puede ver en la mayoría de las páginas webs también tener en cuenta que para toda nuestra región algunas de estas nociones ya las estuvimos hablando las emisiones la deforestación matriz energética cuando hablábamos de esa torta que explica la forma en la cual contaminamos el extractivismo me parece que es otra noción que tenemos que tener también en Bette y también hablaban las chicas al principio de esto Sudamérica es una región históricamente destinada a la extracción de materia prima que ha ido cambiando con el tiempo y fuimos desde la plata de Potosí cuando empezó la conquista a la soja transgénica atada al glifosato y a las semillas modificadas de los últimos 20 años Argentina Bolivia Paraguay Sur de Brasil toda esta región el Gran Chaco las cuatro provincias argentinas más afectadas por la deforestación Santiago del Estero Chaco Formosa y Salta están en esa región es la región en la cual la frontera agrícola se está comiendo lo que queda de vegetación nativa para ir también con más soja más maíz o más semilla modificada acá por ejemplo un ejemplo hace tres años hubo serias serias inundaciones en el litoral argentino la provincia de Santa Fe sufrió enormes inundaciones dos veces en un año a esto iba cuando digo pongamos el enfoque ambiental en cada noticia hace 20 años la noticia hubiera sido se inundó media provincia de Santa Fe ahora podemos verlo de que hay una relación entre el modelo de producción que hemos adoptado hace más de un siglo un siglo y medio y lo que ocurre con la tierra porque vemos que las inundaciones y las sequías estos fenómenos extremos bajo los cuales se expresa el cambio climático en esta parte de la Argentina son cada vez más frecuentes ¿qué tiene que ver con eso? la forma de modelo agrícola que hemos adoptado ¿sí? donde desapareció la vegetación nativa donde el suelo se modificó tanto que ya no absorbe cantidades de agua como absorbía un pastizal o un monte o un bosque nativo donde se han hecho canalizaciones para cambiar los cursos de agua de la naturaleza para evitar que mi campo se inunde pero le llevo el agua al campo del vecino o a la ciudad del vecino bueno me parece que este es un ejemplo de cómo podemos ponerle el foco el lente la lupa ambiental a una noticia que antes tal vez hubiera sido presentada solamente como algo un capricho de la naturaleza nos inundamos bueno pero siempre nos inundamos igual en esta zona siempre nos inundamos ¿qué cambió? ¿cambió el suelo? ¿cambió la vegetación? ¿cambió la naturaleza? ¿urbanizamos? ¿impermeabilizamos? ¿amplias franjas de territorio? todas esas preguntas podemos hacernos ante casi cualquier noticia insisto con esto entonces la necesidad de bajar la información global a lo regional y local intentar buscar también ir identificando en cada lugar en cada región de qué manera muchas veces incluso intuitivamente las comunidades van encontrando respuestas o formas de acomodarse a este nuevo clima a este nuevo escenario aparece esto me parece un punto también importante el tema en la agenda política local y regional bueno yo fui siguiendo por ejemplo los debates presidenciales ¿no? prestando atención con mis lentes ambientales a lo que se decía sobre esto así como hace un poquito más de cuatro años atrás cuando Macri debatió con Scioli no hubo ninguna referencia a cuestiones ambientales ni al cambio climático en el último debate de Alberto Fernández y Macri la última elección presidencial el tema apareció apareció de forma marginal no se llevó el prime time ni la mayor parte de los discursos pero el tema empieza a aparecer el tema empezó a aparecer por ejemplo en la última elección a intendente en la ciudad de Rosario acotado a temas más de gran ciudad movilidad sustentable residuos cambio climático también como impacta en las grandes ciudades bueno de a poco creo yo que muy lento pero creo que empieza a pasar esto la política local y regional empieza a tomar estos temas empujados en gran medida por la presión social ¿no? Esto bueno es un ejemplo de una noticia sobre Buenos Aires esta es la agenda climática de cambio climático de una urbe gigantesca como la ciudad de Buenos Aires transporte por ejemplo va a ser clave para para debatirlo en una gran ciudad va a ser muy diferente el tema y la agenda en una comunidad más pequeña en una comunidad con otra geografía o en una comunidad atravesada por otro tipo de clima por eso también decía hace un ratito la importancia de que intentemos trabajar con una agenda con la cual nos sintamos identificados y con la cual se siente identificado el oyente el lector ¿no? nuestro propio territorio apropiarnos de nuestras problemáticas si no terminamos todos pensando que el paro de subterráneos es un problema y en Argentina solo hay subterráneos de Buenos Aires bueno este es otro ejemplo de aparece Carolina Vera justamente una de las fuentes que recomendábamos seguir hace un ratito como una de las entrevistadas es un ejemplo de cómo podemos volcar a lo regional a lo local los efectos del cambio climático en la provincia de Santa Fe va a padecer más calor y lluvias más intensas por el cambio climático esa es la forma en la cual el cambio climático se expresa en esta región de la Argentina esto lo podemos buscar y podemos consultar a fuentes científicas al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria estadísticas al Servicio Meteorológico Nacional en cada lugar del país y en los diferentes países cada uno a sus respectivas instituciones para armarnos la foto o el escenario local de cada uno frente al cambio climático me parece muy importante muy importante darle prioridad a lo local porque además va a ser después lo que obligue a los tomadores de decisiones a pensar en soluciones locales porque no es lo mismo un lugar u otro una geografía u otro bueno volvemos también a lo que decíamos hace un rato un habitante de Santa Fe contamina per cápita más que un francés un español esto puede parecer loco puede parecer exagerado pero sin embargo son datos es cuestión de análisis de información cuando uno lo ve y calcula las emisiones de una provincia muy agroindustrializada como Santa Fe por la cantidad de gente muy baja que tiene una provincia tan enorme como esta termina dando este cálculo bueno acá de vuelta imaginen un lector se encuentra con algo que le llama la atención pero enseguida le funciona como anclo como anzuelo para pensar bueno porque como que contaminamos no son solo los chinos los que contaminan el ambiente los estadounidenses o no sé India que tiene la ciudad más contaminada del mundo que es New Delhi bueno no nosotros también tenemos que hacer un buen análisis y una buena autocrítica respecto a esto esto es lo que decíamos también hace un rato mantener esta mirada socioambiental de la agenda climática me parece recontra importante porque si no perdemos sensibilidad y perdemos de vista que hablamos de problemas que afectan a una comunidad nunca a un individuo suelto lo que decíamos también antes relacionado al concepto de justicia climática son como pasa siempre las poblaciones más vulnerables las que más en esto las que tienen peor acceso al agua las que tienen peor infraestructura soluciones habitacionales más precarias que se inundan que padecen más también los problemas de salud y podemos hablar del dengue una epidemia que este año fue muy dura bueno justamente en Paraguay en el centro norte de la Argentina en Buenos Aires también en Brasil una enfermedad que en esta parte al menos de Sudamérica estaba erradicada y que volvió a parecer una enfermedad re-emergente de la mano de estos cambios también climáticos de este clima que a lo mejor hace 30-40 años cuando hicimos la escuela primaria nos decían que era templado continental y hoy se parece un clima subtropical la idea de justicia climática volver sobre esto mantener siempre bajo la vista de que hablamos de fenómenos sociales nunca de fenómenos técnicos ni científicos ni que están más allá sino que tienen que ver con el desarrollo y con la igualdad y con los accesos a servicios de nuestras comunidades bueno esta noticia es perfecta para ilustrar esto el cambio climático la mayor barrera para la mujer productora chaqueña de una comunidad de Gran Chaco en Bolivia y fíjense porque en la propia noticia retrata las dos cosas el problema que le genera y también como las mujeres pudieron encontrar mecanismos de adaptación mejores y más efectivos que los hombres es muy interesante género y cambio climático es otro capítulo también a tener en cuenta y tiene que ver con lo que decíamos la mirada socioambiental siempre de la noticia y esta idea que nos tiene que estar guiando de justicia climática esto dice la noticia que compartí antes barreras de géneros deben enfrentar las mujeres productoras en la región del Gran Chaco tarijeño ¿qué detectan estas mujeres que trabajan sobre toda la tierra que son campesinas? el cambio climático es la causa de las principales problemáticas que afectan a la producción tanto en la falta de agua como en la dificultad en prever la variabilidad climática ¿se acuerdan que hace un ratito decíamos que la variabilidad climática extrema es una de las formas bajo las cuales se expresa el cambio climático bien de manera de vuelta intuitiva o no esta comunidad de mujeres resultó estar mejor adaptada que sus pares hombres para hacer frente a esta extrema variabilidad climática ¿por qué? porque tenían actividades más diversas no solo cultivaban o no solo tenían ganado hacían una diversidad de cuestiones apicultura ganadería horticultura artesanías elaboraban alimentos esta diversificación de respuestas terminó generando en esta comunidad una mejor un mejor grado de adaptación ante este clima más más áspero más agresivo de estos años y también en definitiva mayor resiliencia por parte de las comunidades acá hay otro actor que aparece como importante en el relato del cambio climático estando o sintiéndonos o no representados por por la iglesia ¿no? el Papa Francisco sacó una encíclica el Laudato Si hace cinco o seis años importante en cuanto a que introdujo dentro de la doctrina de la iglesia católica el concepto de ecología el concepto de justicia climática la idea de la casa de todos bueno esa es la idea para hablar del planeta tierra y es una agenda que lleva adelante con bastante acididad a mí me parece interesante tenerlo también en el radar porque de vuelta nos sintamos o no representados por lo que por lo que es el Papa Francisco y la institución que representa yo no me siento representada pero sí entiendo que un actor muy poderoso de occidente como la iglesia católica asuma que existe una crisis climática que hay una necesidad imperiosa de revisar nuestros modos de producción y nuestros modos de consumo me parece que no es menor que en todo caso es un actor muy influyente y además es un actor económicamente muy influyente en la iglesia porque por ejemplo esto está llevando a que en un montón de lugares y esto pasa más en los países anglosajones las iglesias desinviertan en proyectos de combustibles fósiles y vayan con sus inversiones porque también es un factor por supuesto de poder económico de la iglesia católica a otro tipo de energías bueno acá aparece entonces el Papa Francisco la iglesia católica como un actor que también se involucró en esta conversación climática de los últimos años de manera bastante activa además bueno esto es lo que veníamos hablando mantener un enfoque ambiental en noticias de distintos ámbitos podemos verlo en cuestiones de economía cuestiones de política haciendo un poco la alegoría con lo que pasó con la mirada de género que se habló tanto en los últimos cinco o seis años sobre todo la necesidad de que haya desde editoras de género en los medios para poder ver lo que alguien que no está entrenado o que fue tiene una construcción cultural diferente no llega a ver lo mismo con las noticias ambientales entonces donde nos dicen una inundación se llevó puesto un pueblo vos podés decir bueno pero en ese cerro hubo un proceso de deforestación gigantesco en ese cerro se cambiaron los cursos de los arroyos de manera natural se urbanizó una zona que antes era un pantano y entonces era obvio que en algún momento se iba a inundar eso es lo que nos permite tener este enfoque ambiental que atraviesa de vuelta todo salud me gusta mucho el ejemplo del dengue porque es algo que pasamos hasta hace dos meses no solo en la Argentina sino de vuelta insisto en Bolivia en Brasil en Paraguay y es una enfermedad asociada tanto a la vulnerabilidad social tanto a los modos de consumo porque el mosquito del dengue es un mosquito sobre todo urbano que ama el plástico para reproducirse entonces también la forma que tenemos de consumir va a ayudar a que encuentre mayor hábitat y los barrios pobres o los basurales van a ser probablemente los mayores focos bueno me parece también que en la salud olas de calor tenemos muchísimo para meter de cambio climático y vuelvo al tema de la contaminación del aire que estamos padeciendo por ejemplo en la ciudad de Rosario y cómo no va a tener relación con el cambio climático porque también sabemos que estos extremos de sequía estos extremos de bajante del río tienen que ver con cómo hemos modificado el ambiente no sólo acá sino en el sur centro sur de Brasil en Paraguay y en Bolivia también bueno esta es una nota que hizo Marina Aysen una de las periodistas que yo les recomendaba seguir excelente realmente búsquenla porque fue una de las primeras que puso la lupa en cómo la pandemia no era un castigo divino que los humanos nos merecíamos por hacer el mal sobre el planeta sino que tiene que ver con la intrusión humana en lugares de naturaleza donde no deberíamos estar tiene que ver con el tráfico ilegal de fauna tiene que ver con esta zoonosis o enfermedades que se transmiten de los animales a los humanos que son cada vez más frecuentes porque los animales tienen cada vez menos lugar donde vivir y viven en lugares cada vez más asesinados y esa circulación de virus que se daba tal vez de manera natural en ambientes encapsulados fuera de la mano humana durante décadas cuando son rotos intervenidos o destruidos por el humano terminan soltándose esta es una muy buena nota y por ejemplo vemos como el enfoque socioambiental calza como un guante en una cuestión que no es solo de salud como la pandemia espantosa que estamos atravesando coronavirus y desmonte es el subtítulo de la nota otra otra excelente nota de Marina tiene que ver con como la deforestación en la Amazonia como las quemas en la Amazonia terminan alterando los regímenes de lluvia en toda Sudamérica estos ríos voladores que es el vapor que emiten selvas que están siendo devastadas deforestadas quemadas terminan afectándonos más al sur del continente y vaya si lo estamos padeciendo en este mismo momento en esta región acá también el clima no es solo si llueve o no llueve el clima es lo que hacemos también con el planeta en un montón de sectores bueno esta es una foto frente a Rosario de hace pocos días para que vean nada más porque se ve todo la extraordinaria bajante del río todo lo que se ve debería estar cubierto de agua y es playa y hace tanto tiempo que está bajo el río que creció vegetación que se ven esos manchones verdes y no solo creció sino que hace tanto que está bajo y está tan seco que creció y se secó la vegetación que creció en el lecho del río y atrás algunas de las columnas de humo infernales que vemos casi todos los días en las islas que en este caso son de Entre Ríos lo que vemos a la izquierda es el puente que une las provincias de Santa Fe y Entre Ríos y de este lado de la playa está Rosario enfrente está ya las islas del delta medio del río Paraná acá otra noticia con enfoque de cambio climático para explicar también que la bajante excepcional del río no es solo un capricho de la naturaleza ni un designio divino sino que tiene que ver con los cambios muy severos que ha tenido la cuenca del plata en su nacimiento en cuanto a los modos de utilizar el suelo a la agricultura a la deforestación y como esto va llevando a lo largo de las décadas en que el río Paraná y así lo dicen bueno la nota cita a expertos del Instituto Nacional del Agua sobre todo vamos a tener un río de extremos un Paraná de extremos donde bajantes y crecientes como la que estamos viendo van a ser cada vez más frecuentes como consecuencia de la acción humana y del cambio climático el cambio climático entendido como por supuesto también una acción humana los incendios forestales esta es una nota de Laura Rocha bueno que va a haber cada vez mayores incendios forestales también por el cambio climático de vuelta entendiendo que no es una cuestión que cae del cielo sino que no es una cuestión provocada que tiene raíces que tiene contexto que tiene un escenario ¿no? bueno esta es una nota también del discurso de asunción de Alberto Fernández en diciembre pasado en el Congreso de la Nación donde de vuelta si bien no es que habló 45 minutos de cambio climático le dedicó unos minutos al tema le dedicó unos minutos a los modelos de desarrollo algo que hasta hasta ahora no había pasado nunca en el discurso de asunción de un presidente de Argentina no significa que luego toda la política sigue siendo coherente con esto ¿no? pero lo que se digo es que empieza a aparecer en los diferentes discursos de los tomadores de decisiones el tema de cambio climático estoy en este en este caso limitando a la Argentina a ver bueno esta es una foto que me parece genial para analizar podríamos hacer un afiche de esto les cuento a los que no tal vez no la recuerdan no son de Argentina no saben de qué se trata esto es una foto de la inauguración de la sociedad rural del año pasado la sociedad rural de Buenos Aires es el lugar que concentra a la oligarquía terrateniente más rancia digamos de la Argentina ¿no? más tradicionalista más conservadora se hacen allí una vez por año las exposiciones de toros de caballos es un lugar realmente muy muy conservador y cada año el presidente de Argentina va a veces van a veces no van en este caso el expresidente Mauricio Macri fue a inaugurar esta esta exposición que luego da ganadores a los toros etcétera bueno en ese lugar tan 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 conservador de la política de la producción argentina hubo una intervención de Greenpeace con estos carteles amarillos que se pueden ver reclamando que destruir bosques es un crimen y ganaderos basta de desmontes una cosa nunca vista de vuelta en un ámbito súper súper tradicional súper conservador asociado no ya al siglo 21 sino al siglo 18 una idea por eso de latifundio de terrateniente de estanciero aparecieron los ambientalistas a reclamar que basta de desmonte que basta de destruir bosques para la Argentina que es un país históricamente muy consumidor de carne vacuna fue todo una revolución cultural que se empezara a cuestionar esto como algo que afecta al planeta como algo que tiene que ver con nuestro modelo agroindustrial y luego hubo una especie de guerra en la arena donde circulan los toros entre los gauchos tradicionales y un grupo de ambientalistas veganos que reclamaban contra esta forma de producción que fue bueno no fue divertida pero sí fue muy metafórica del debate porque en realidad lo que estábamos hablando era como de dos modelos de país el modelo de país del siglo XIX de principios del siglo XX el granero del mundo consumidor de carne y esta conciencia esta información nueva que llega a decir bueno tenemos que replantearnos de vuelta lo que consumimos porque eso tiene cada acción individual tiene una afectación luego sobre lo que pasa a nivel global me parece una foto que expresa el debate del tiempo un debate de este tiempo algo que hasta hace de vuelta pocos años atrás era absolutamente impensado y hoy está en el centro de la agenda hoy lo tenemos que discutir sí o sí bueno en lugar de las radios comunitarias en todo esto ya hablaron también las chicas al principio Carolina sobre todo me parece que es recontra importante de las radios o de los medios comunitarios o los medios locales porque son de vuelta los que van a permitir bajar con un lenguaje propio con ejemplos cercanos con referencias que la gente que escucha que lee entiende bajar estos grandes problemas globales a los desafíos a las necesidades a las urgencias de cada territorio me parece que en ese sentido todos los medios locales comunitarios los medios que están arraigados insertos como también decía Carolina con los pies y las manos en la tierra o en el lugar tienen un papel absolutamente clave que no hay que desestimar ni autodesestimar es súper importante construir información propia información local información con la cual nos sintamos identificados y aquella persona que nos escuche o nos lea también se siente identificada algunas herramientas finalmente y con esto a lo mejor vamos a ir terminando y dejar un tiempo después para para la charla en común o las preguntas algunas herramientas para el trabajo cotidiano del periodista bueno me parece muy importante instalar los temas ambientales en la agenda del medio que sea un sello que sea algo distintivo que sea algo propio del medio ir tomando los temas ambientales a nivel global a nivel regional o a nivel local nos ocupamos de eso con la misma intensidad importancia prioridad que los temas de vuelta más clásicos como la política la economía el espectáculo o lo que cada uno sienta entonces en la medida que nos apropiemos también que el medio se apropie de esa agenda va a ser mucho más fácil generar esa ida y vuelta con el oyente con el lector siempre intentar mantener también esta mirada para diferentes temas se anuncia una inversión bueno vamos con un tema también de actualidad están por anunciar aparentemente el acuerdo con China para hacer mega factorías de carne porcina en diferentes provincias de Argentina ¿no? bueno hace 15-20 años este tema hubiera pasado de largo de la mirada ambiental completamente y solo hubiera sido presentado como una inversión extranjera como algo que genera empleo hoy es un tema que está siendo muy debatido y muy cuestionado por todas las implicancias ambientales que significa crear estas mega factorías porcinas en el territorio y no solo por lo ambiental también por lo socio por lo social porque también va a destruir la red de pequeños productores porcinos porque si bien genera empleo no genera raigo porque depender de un solo comprador para una producción tan grande es un peligro porque el comprador luego cambia de opinión y vos te quedas con todo el problema y con nada más bueno me parece que es un ejemplo de actualidad donde la mirada ambiental tiene que estar darle seguimiento también a los temas si si seguimos que se yo si hablamos de la contaminación de un curso de agua si hablamos de un desmonte para montar una urbanización un barrio privado algo que está apareciendo mucho ahora asociado también a los incendios en Córdoba por ejemplo y también a los incendios en el delta del río Paraná hablamos de un basural a cielo abierto que no termina nunca de generar su propio sistema bueno hay un montón de temas todos los temas pueden ser seguidos y está bueno darle ese seguimiento tomarlo de vuelta como parte de la agenda del medio siempre entonces también con esto en mente de mantenerse informados y actualizados es realmente creo la primera parte del trabajo del periodista ser el primero en estar informado actualizado para poder informar luego mejor esto me parece algo importante también en función sobre todo de este tiempo de redes y de información que circula y la mayoría de las veces no sabemos de dónde sale evitar caer y en el ambientalismo me parece que a veces tenemos ese defecto en el catastrofismo en el amarillismo en la cuestión de fin del mundo porque me parece que no ayuda que espanta que asusta y no sé si colabora a entender mejor mejor los temas es una tentación frecuente huir por ejemplo bueno por supuesto de las fake news y de ese consenso de whatsapp de esos grupos o de esos videos que circulan sobre los cuales después lees 20 versiones bueno esto es en el río Paraná en el río Paraguay es en el sur de Bolivia es en el sur de Brasil es en India no hay posibilidad de saber entonces si no estamos seguros 100% no compartir eso no caer en eso porque desinforma asusta y está muy lejos de un periodismo que tiene que intentar ser en la medida que se pueda y con las herramientas que tengamos a mano riguroso bueno este es un ejemplo por ejemplo el colapso existe una posibilidad entre 6 de que la humanidad desaparezca este siglo qué sé yo sí supongo que existe pero se cita a un investigador australiano es algo que me parece que es un un buscador de click ¿no? esto que también muchas veces pasa con las web pero que está lejos de la buena información o bueno esto también a veces el formato medio catástrofe los fuegos en las islas son por recorrimiento de la frontera agropecuaria sí lo son pero no solamente es bastante más más complejo que eso y tampoco tiene sentido ni ayuda encontrar un culpable cuando la mayoría de las veces en las en los problemas socioambientales los responsables vienen por políticas mal hechas o no hechas desde hace muchos años y es bastante más complicado que encontrar un solo culpable ¿no? algo que por ahí suele ser medio fácil pero que me parece no ayuda tampoco a la hora de buscar la información bueno esto es algo habitual también cuando hablamos de agrotóxicos o agroquímicos en los alimentos estas imágenes de veneno asociado a una frutilla o una manzana me parece que también no ayuda a informar y genera miedo y hay que ser responsables en eso porque pensemos que hay mucha gente que depende de lo que escuche en nuestra radio de lo que lea en nuestra web o en nuestro diario para hacer su cuestión de información y puede generar una reacción que me parece que no es la buscada sí siempre ir a la información pero intentar de vuelta evitar en la medida de lo posible estas cuestiones más catastrofistas ¿no? insisto con esto también no perder de vista que hablamos de temas socioambientales ¿sí? el cambio climático no es un tema técnico la inundación no es solo un fenómeno natural la quemas en el litoral o en las sierras de Córdoba no es solamente natural hay cuestiones de mano del hombre hay cuestiones de políticas que no se hicieron inversiones que no se hicieron infraestructura que no se construyó o que se construyó mal bueno no perder de vista esto que en las noticias hay personas que casi siempre subyace también un conflicto detrás de la noticia que la noticia es más que el dato es un contexto es un desarrollo es una historia tiene protagonistas exige exige trabajo ¿no? existe verlo verlo así esto voy a seguir insistiendo un poquito más me fui perdón no ahí la necesidad de de tener siempre en la agenda o en la mente del periodista el aquí y el ahora ¿sí? buscar o intentar acompañar las noticias con información historias o testimonios de personas de la localidad personas con las cuales nos sintamos identificadas referenciadas que no nos queden lejos en la televisión el funcionario de Buenos Aires sino que que lo sintamos más cerca generar eso un sentimiento de cercanía un sentimiento de identificación un sentimiento donde donde sepamos que están hablando del territorio donde también vivimos nosotros ¿no? esto también es importante y a veces es un problema cuando buscamos de fuentes a científicos a universidades o vamos a buscar informes de organizaciones internacionales el lenguaje científico está la mayoría de las veces realmente muy alejado del lenguaje periodístico creo que por la propia metodología de trabajo donde en general lo más importante en el paper científico o en el abstract aparece al final y para el periodista es todo lo contrario lo más importante tiene que aparecer al principio y luego explicamos por qué eso es más importante acá me parece que también hay que jugar un poco con la doble cuestión de por un lado poder bajar ese lenguaje técnico científico a algo que sea accesible pero por el otro lado tampoco perder rigor ni precisión científica ¿no? si vamos al ejemplo de la pandemia de coronavirus bueno también se generó todo un debate respecto a cómo se informaba al rigor científico a la necesidad de tener periodistas en este caso especializados en salud o en ciencia en los medios de comunicación para poder transmitir cuestiones que tienen que ver ni más ni menos que con el cuidado de la vida ¿no? ahí vamos es una profesión que exige también un nivel de responsabilidad importante y en temas ambientales no es menor esto muchas de las fuentes son científicos son universitarios son académicos a veces cuesta también que esas fuentes hablen porque tienen mucho miedo de que el periodista no sea o no sea riguroso o ponga algo en boca de él que no le importa pero es también una tarea bajar eso a un lenguaje accesible llano y en definitiva que se entienda sin por eso de vuelta incurrir en inexactitudes ¿no? bueno esto creo que es el el pantallazo final o la última diapositiva para compartir con ustedes respecto a a la tarea del periodista cómo comunicar el cambio climático hacemos un repaso para volver a insistir en algunas de las ideas más más importantes creo yo para poder hacer este trabajo de la mejor manera o con la mejor intención primero siempre y aunque parezca redundante el periodista tiene que estar informado tiene que estar actualizado tiene que tener esa cantidad de fuentes diversificadas en las cuales busca la información y les aseguro que es un trabajo que una vez que se empieza a hacer después es espectacular porque después es la propia fuente la que te empieza a mandar información entonces vos generás ahí una red de información o una fluidez que va y viene todo el tiempo y ahí me parece que es lo valioso del trabajo periodística tener esa capital ese capital de trabajo esa cantidad de fuentes que cuando sienten que vos los podés reproducir utilizar de buena manera luego también van a confiar en el periodista o en el medio y te van a brindar la información ellos a vos hecho ese primer trabajo de búsqueda de información y de fuentes luego eso funciona más como un circuito que se va moviendo y es genial porque también ayuda a este tercer punto por ejemplo a darle seguimiento a los temas bueno hubo un episodio de contaminación hubo un grupo ambientalista que hizo una denuncia fue luego la secretaría de ambiente local a hacer unos informes técnicos y después no nos quedemos con eso después ¿qué pasa con esos informes? ¿se hacen los informes? ¿están los resultados? ¿qué dicen los resultados? ¿son comprobables? ¿qué dicen los ambientalistas que hicieron la denuncia? ¿actuó un fiscal? ¿qué dicen los vecinos? ¿se sintieron perjudicados? ¿alguien fue a informarles? ¿alguien fue a contarles qué pasó una vez obtenido el resultado del informe? ¿está bueno intentar hacer ese seguimiento de los temas para darles también cierre y para mantener bueno como esa idea de coherencia informativa? Mantener entonces el enfoque ambiental entendiendo que lo vamos a poder encontrar una vez que nos pongamos esas gafas esos lentes en casi todo en las noticias de economía en las noticias de política internacional hoy leía por ejemplo que Gran Bretaña estudia limitar importaciones de carne de países afectados por el desmonte entonces cuando uno dice los economistas te dicen pero ¿quién importa el desmonte? nosotros precisamos producir y vender bueno ¿sabés qué? hoy los mercados de todo el mundo o los mercados europeos sobre todo cada vez más exigen criterios ambientales para hacer sus compras porque a los gobiernos se los exigen sus ciudadanos entonces se convierten en temas de comercio internacional si solamente te interesa ese prisma y esa cuestión de lo económico entérate también que no respetar el ambiente va a ir en contra de tus intereses o tus posibilidades de desarrollar la economía porque el mundo cambió y esto tiene que estar en la agenda de manera obligatoria esto también puede parecer obvio pero a veces no es tan obvio si algo no sabemos le preguntamos a la persona que sabe porque los periodistas como ninguna profesión tenemos por qué saber todo sobre todo de hecho está ese dicho que los periodistas tienen un océano de conocimiento de un centímetro de profundidad bueno puede ser en todo caso vamos a siempre sin vergüenza porque no es una vergüenza preguntar algo que uno ignora preguntarle al que sabe ¿qué se está quemando? ¿se está quemando vegetación nativa? ¿pero es nativa de esta región esto? ¿está bien reforestar usando esta especie cuando esta especie en realidad es de la yunga y acá estamos en la cuña boscosa? bueno nadie tiene por qué saber todo nadie puede saber todo y lo más honesto y lo mejor que podemos hacer es ir a aquel que sabe al experto al técnico al político al docente al médico que nos puede explicar por qué dengue va a ser tal vez una epidemia reemergente cada vez más fuerte asociada a cambio climático en la zona central del país y bueno lo último que insisto porque me parece a mí me molesta mucho en todo caso cuando veo ese tipo de tratamiento escaparle al amarillismo escaparle al catastrofismo escapar como loco de esos videos viralizados de whatsapp donde la chance de que sean reales es del 0,1% y que generan sentimientos una vez construido esa fake news es muy 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 difícil de construirla es muy difícil ir contra eso entonces asumamos esa responsabilidad que nos toca creo que el periodismo es una profesión espectacular hermosa que nos permite formar parte de las grandes conversaciones del tiempo creo que el cambio climático es una de esas grandes conversaciones no lo dudo y que los periodistas y los medios y los medios comunitarios y las radios comunitarias tenemos un montón para aportar en eso usemos las redes hay buenas herramientas accesibles para casi todos en ese sentido seamos rigurosos preguntémosle a mucha gente diferente seamos diversos en las preguntas en las fuentes formémonos mantengámonos actualizados y mantengamos los lentes ambientales para ver todo tipo de noticias creo que por ahí y resumiendo puede ser una especie de síntesis de lo que intentó ser este taller esta charla espero que sobre todo les haya servido les haya disparado alguna idea alguna inquietud así que gracias muchísimas por la atención y gracias de vuelta por la invitación también a formar parte de este taller y si les parece Diana Carolina Paula abrimos el espacio lo mejor para intercambio muchísimas gracias Jorgelina la verdad que muy bueno yo también soy comunicadora y periodista así que formándome acá en este momento está re bueno todo lo que compartiste y es muy interesante también algunas cosas que se fueron comentando en el en el chat hubo ahí comentarios intercambios estuvo muy bueno eso hay algunas preguntas primero preguntaron varios para si vas a compartir la presentación típica pregunta de si por supuesto obvio claro igual recordamos que lo dijimos al principio que estamos esto lo estamos grabando entonces después lo vamos a subir a YouTube así que si lo vamos a compartir van a poder de vuelta verlo y compartirlo y verlo las veces que sea necesario para para repasar todo lo que todo lo que tiraste acá que fue un montón de información te hago algunas preguntas que dejaron en el chat si quieren sumar en este momento está bueno no nos queda tampoco tanto tiempo a ver en principio una pregunta ¿cómo crees que se puede esquivar el prejuicio de que los temas ambientales no son urgentes para los sectores populares? parece un tema de sectores medios o altos o acciones individuales de consumo ¿qué estrategias podemos adoptar? preguntan bueno qué buena pregunta qué buena pregunta creo que tiene que ver con esto de pensar que es un tema de los ricos ¿no? de los que tienen todo resuelto y me parece que es un un concepto absolutamente erróneo porque también como intentábamos transmitir las vulnerabilidades siempre afectan a las poblaciones con menores recursos a las poblaciones con menor acceso a los servicios a las mujeres a los niños a los ancianos a los sectores populares entonces ahí hay un trabajo que tal vez podamos hacer los periodistas y los comunicadores también acercando esta agenda a lo local a lo cotidiano a lo que tiene que ver con nosotros ese arroyo ese río contaminado no es un problema de una isla del medio del pacífico sino que tiene que ver con el lugar donde vivo que está cerca de la escuela donde va mi hijo o sea acercar o bajar el tema a nuestra vida cotidiana es una re buena pregunta y creo que es algo que hay que desmontar como desmontar la idea que con ambientalismo no hay producción bueno con ambientalismo claro que hay producción pero tenemos que repensar esa producción lo que no funciona es la producción tal como la estamos haciendo hasta ahora pero nadie es ingenuo ni nadie intenta volver al mundo del siglo XVI sino que se trata de utilizar las muy buenas herramientas teóricas tecnológicas que hay para hacerlo de otra manera ahí hay sin duda un relato a desconstruir que es un problema un white people problem bueno no para nada todo lo contrario es un problema sobre todo de los territorios de esto también que muchos sociólogos llaman las zonas de sacrificio los lugares o las poblaciones que se entregan prácticamente en pos de la gran minería en pos de la agroindustria en pos en este caso y creo que lo tenemos a la vuelta de la esquina de estas mega factorías porcinas que entiendo por lo que leía hoy tal vez la semana que viene se firme ese acuerdo con China de manera casi increíble pero bueno es lo que sigue pasando creo que es algo es una excelente pregunta y algo sin duda para tener en mente todo el tiempo todo el tiempo bien también preguntan en realidad primero comentan en relación al término cambio global ¿sí? lo que se plantea digamos lo que se plantean ahí en el chat es que se refiere a los cambios en el ambiente mundial que incluyen el cambio climático y que incluyen también cambios en la productividad de la tierra en los recursos de los océanos y en otros cuerpos de agua en la composición química de la atmósfera ¿y por qué no utilizar cambio global en vez de cambio climático? Esa fue la pregunta Bueno me parece que el cambio climático es una una dimensión de los cambios globales que trae aparejado la industrialización o las formas de producción y de consumo que hemos adoptado prácticamente todas las sociedades en las últimas décadas en este caso nos enfocamos en el cambio climático porque tiene que ver con un desarreglo del clima a nivel global que se viene verificando hace ya por lo menos dos décadas y que ahora empieza a expresarse claramente ¿no? Casi todos los años vemos que los récords de temperatura global se superan la mayoría de los meses más cálidos de los últimos por lo menos 180, 200 años de registro han ocurrido en los últimos cinco años entonces a lo mejor tratamos a esta idea de urgencia climática de crisis climática que viene expresada de esta manera que es una parte en todo caso de los cambios globales que el ser humano ha infligido a la Tierra pero el clima es algo me parece importante en este sentido porque lo que decíamos al principio de la charla esta idea de que tengamos ya una era geológica marcada por la acción humana en el que ha cambiado la naturaleza propia del planeta Tierra es algo que no habíamos visto nunca en la historia de la humanidad hasta ahora le hemos dado un nombre el antropoceno la era en la cual el hombre modifica incluso las variables biológicas naturales que nos fueron dadas que durante un montón de milenios fueron las que rigieron la vida del planeta sobre la Tierra y las hemos modificado casi te diría que nos las hemos cargado en el último siglo y medio creo que por eso el acento puesto en lo climático bien bueno no sé si alguna persona más quiere pueden habilitarse los micrófonos están todos muteados para que no entre ruido ambiente pero pueden habilitarse ustedes los micrófonos si alguno quiere hacer algún comentario o algo recordarles que para los que entraron un poquito más tarde para la asistencia entre comillas dicen nombre y apellido en el chat así podemos saber quienes estuvieron presentes para la entrega de certificados y que les voy a pedir en un ratito que habiliten las cámaras todos para poder hacer una foto grupal la nueva versión de fotos grupales que viene ahora es pantallas cuadraditos gente en cuadraditos si alguien quiere hacer un comentario una pregunta adelante por favor hay varios que están escribiendo preguntas en el en el chat ah mira acá hay más preguntas que se animan a decirlo hola buenas tardes para no perdernos digo puedo hablar o lo hago es posible que pueda hacer mis preguntas adelante Carolina ah perfecto bueno igual yo ya las escribí en el chat primero que todo agradecerles por este espacio tan importante tengo como dos preguntas uno si hay otros momentos otras sesiones donde podamos hacer como preguntas más específicas o que canal si hay un correo donde podamos hacer preguntas más específicas ya que en un municipio de Colombia que estamos desarrollando un programa radial para comunicar de manera más efectiva el cambio climático y si tenemos unas preguntas muy técnicas y nos parecen ustedes digamos personas muy expertas en el tema que nos pueden quizás guiar un poco entonces primero saber si hay un canal de un correo donde podamos hacer estas preguntas técnicas o si hay otra sesión esa es mi primera segunda pregunta perdón y segundo si saben de fondos o concursos o calls pues que estén desarrollando a nivel suramérica que estén apoyando con recursos ya sea de capacitaciones o recursos económicos para este tipo de iniciativas esas serían mis dos preguntas igual las puse en el chat Diana no sé si hay algún canal donde pueda volcar esta inquietud específica algún mail o algo donde pueda escribir lo que podemos hacer es eso hacer como intermediarios para poder pensar espacios un poco más específicos vamos a generar encuentros posteriores también pensados para radios comunitarias así que seguramente vamos a seguir profundizando en estos temas pero está bueno si tienen alguna consulta que nos escriban a fplurales arroba gmail punto com ahí vamos a ver bueno esto poder resolver y viabilizar ciertas consultas que tengan y también estar atentos para poder invitarlos a próximos encuentros que puedan haber siempre pensando en esto en radios comunitarias o en medios de comunicación no sé si si anotaron buenas tardes hago una Mariana te interrumpo un segundo porque hay preguntas por escrito también para que no para que no se retrasen esas también perfecto sí bien acá preguntan por el acuerdo federal de la hidrovía Paraguay Paraná y el cambio climático alguna opinión en relación a eso y qué papel tienen los periodistas para un cambio ambiental o cómo influyen en la sociología esas dos preguntas qué tema el de la hidrovía es justo qué puntería supongo que quien la hizo sabía que hoy el presidente de Argentina está aquí muy cerca de Rosario firmando un nuevo acuerdo en donde van a ser las provincias que comparten la cuenca del río Paraná y el Estado Nacional las que tengan control de la hidrovía la hidrovía es el nombre de mercado del río Paraná en realidad la hidrovía es un río que ha sido modificado con balizamiento con dragado con construcción de terminales portuarias en los últimos 25 años que le ha cambiado su fisionomía yo no pude escuchar el discurso del presidente Alberto Fernández porque fue casi a la misma hora que empezábamos el taller pero me gustaría saber si se refirió y ojalá que sí a una visión un poquito más amplia que la hidrovía porque hace 25 años cuando se creó esto y se empezó modificar el curso natural del río Paraná para generar a ver el Gran Rosario tiene casi 25 terminales portuarias gigantescas la mayor de ellas hoy es de capitales chinos por eso digo que hay que tener un ojo muy puesto en lo que venga de política bilateral con China porque es sin duda el país que hoy tiene mayor interés en desarrollar infraestructura y negocios de tipo agroalimentarios con la Argentina y la hidrovía por otra parte no es solo Argentina es Paraguay Paraná o sea nace en Paraguay y también sirve para bajar la soja del sur de Brasil de Paraguay y del norte de Argentina en Barcaza bueno y luego ya en el Paraná medio más a la altura de Rosario pasar a esos gigantescos buques que vemos pasar para los cuales se ha dragado la profundidad del río y que han generado todo un proceso que también hay que decirlo nunca ha sido estudiado de erosión de costas por ejemplo de modificación de barrancas no puede ser nunca gratis cambiar el cauce natural de un río tan enorme como el río Paraná bueno me parece que hay que hablar de mucho más que de hidrovía y hay que cambiar el enfoque pasar un enfoque de cuenca hoy tenemos el río Paraná es un río antropizado por un montón de actividades pesqueras turísticas de deforestación de ganadería de islas vemos ahora un episodio de incendios gravísimos el peor en por lo menos 12 años y probablemente vaya a ser peor incluso que los incendios del año 2008 son los que están empezando a estimar los ingenieros agrónomos los biólogos que van siguiendo el tema entonces es un tema clave sin duda geopolítico la hidrovía también se menciona que la nueva concesión se la daría de vuelta a una empresa china no es que esté obsesionada con los chinos pero en serio es un factor de poder que tenemos que tener recontra presente para hablar del tema socioambiental porque las inversiones chinas buscan en territorios como Sudamérica garantizarse la alimentación para su población lo que no se puede hacer por falta de tierras por falta de recursos o por falta de recursos humanos allí se hará y se empieza a hacer aquí es un tema súper importante la concesión duró 25 años nunca hubo estudios de impacto ambiental hechos los únicos que hubo los hizo la propia empresa algo que no hace ni falta explicar que no es algo que tendría que pasar ya el nombre genera genera esto es realmente solo verlo al río Paraná como un facilitador del comienzo internacional pero si en este año de pandemia aprendemos y entendemos que si no tenemos en cuenta las cuestiones ambientales la economía tampoco va a funcionar bien yo ya no sé qué más tiene que pasar para que abramos los ojos en relación a eso antes estaba Mariana que había pedido la palabra y yo la interrumpí Mariana andás por ahí todavía acá estoy acá estoy bueno muchas gracias yo lo que quería preguntar en relación a bueno la exposición es muy muy clara pero puntualmente en relación a esta cuestión de la mirada política y ambiental en forma articulada y el papel de los medios como prensa y no tanto como periodismo en este sentido ver la manera o de qué forma se puede construir información cuando la información existente es solamente la oficial no sé si me explico puntualmente lo concerniente a cuestiones de impacto ambiental de algunas industrias o políticas públicas relacionadas a lo ambiental qué pautas por ahí nos podría dar para construir esa información bueno creo que lo importante lo que también mencionaba esto de diversificar las fuentes no quedarse nunca con una sola voz sobre todo si es la voz oficial no por desconfiar per se de la voz oficial pero porque es la más obvia y evidente digo después puede haber alguna organización puede haber alguna universidad que estudie si hablamos por ejemplo no sé del impacto ambiental de una industria intentar buscar y recabar testimonios de la gente que esté cerca de ese lugar buscar información científica hay en Argentina y creo que debe ser un problema de todos los países de la región en general muy escasa información estadística sobre temas ambientales lo vemos ahora mismo con las quemas vuelvo perdón de forma recurrente pero creo que es la mayor crisis ambiental que está atravesando nuestro país este año todas las estimaciones de pérdida por ejemplo de superficie quemada las están haciendo grupos ambientalistas abogados en el mejor de los casos universidades pero esto tendría que ser digo si algo falta también en la Argentina es transparencia informativa en cuanto a cuestiones ambientales el uso de agroquímicos es otro problemón socioambiental de todos nuestros países que somos agricultores y no existen por ejemplo estadísticas oficiales de venta de agroquímicos no sabemos dependemos de los datos que brindan los privados las cámaras o los colegios de ingenieros agrónomos pero no se puede elaborar una buena política sin tener datos sin tener estadísticas es lo primero que precisamos para poder pensar en cambiar las cosas o para tener una foto correcta y abarcativa del problema hay un problema enorme creo de datos y hay que insistir también y el Congreso de la Nación Argentina acaba de firmar la adhesión al pacto de Escazú esto es justamente la búsqueda de acceder a mucha mayor transparencia en cuanto a la información de temas ambientales es algo que puede parecer menor pero que es recontro importante para poder tener mucho mejor calibre de la importancia de los temas bien teníamos una pregunta más y cerramos no sé si por ahí creo que Pablo me parece que activó el micrófono si yo buenas tardes no en realidad la pregunta de la hidrovía si se la vi hoy digamos no leí nada pero bueno quería destacar el uso del término hidrovía que tiene que ver con una cuestión más económica como lo mencionaba y el uso de los términos también para comunicar ciertas noticias a veces se reduce mucho la cuestión económica y no tanto lo ambiental para mencionar ciertas problemáticas o abordarlas desde otros lugares en este caso como algo meramente económico rentable redicuable y no con la importancia que se merece respecto del cambio que está produciendo la naturaleza eso era nada más para mencionar me parecía que estaba importante es muy amplio el tema yo lo vi de pasada no lo vi bien pero me parece que destacar esto como hidrovía digo por un carrito donde circulan muchos mercancías digamos que no es menor además suena como espectacular hidrovía no sé qué te imagina una hidrovía hasta algo fantástico bueno son también la elección de las palabras no es sin duda gratuita con el tema de los agroquímicos fijate la guerra semántica que sigue existiendo entre agrotóxico y fitosanitario vos entendés que es un fitosanitario nadie sabe sanitario suena algo de salud a algo bueno a un sanatorio bueno estamos hablando de productos que son tóxicos por su propia composición entonces sin duda no es gratuito y hablar de la hidrovía implica creo yo concuerdo totalmente con vos Pablo quitarle todas las otras dimensiones al río pensar que solo es un canal navegable y que debemos hacer que sea cada vez más profundo para que entren buques cada vez más grandes y tener cada vez más puertos y sacar cada vez más producción y dejamos de ver todo lo alrededor hace 25 años ya se hizo yo creo que hacer eso hoy de vuelta repetirlo como se hizo hace 25 años pero es absolutamente imperdonable porque hoy ya estamos en un nivel de conocimiento científico sobre las consecuencias que tiene esto si no se aborda desde lo ambiental que es imperdonable en serio porque ya nadie puede decir que no sabía que no se enteró que no estaba al tanto de este enfoque me parece que es un buen tema para terminar también esta cuestión de la semántica y el uso de las palabras porque sin duda las palabras construyen relatos y eso construye poder bueno muchísimas gracias Jorgelina muchísimas gracias por todo y muchísimas gracias a todos los que estuvieron acá somos muchísimos estamos muy contentos hermosos los intercambios en el chat la verdad que muchísimas gracias ahora Verónica Luna mi compañera la hago así porque la tengo a este lado mi compañera va a hacer un poco el cierre y después no se vayan podemos hacer la foto grupal que es mi momento favorito bueno muchas gracias Diana primero agradecer a Jorgelina agradecer a Caro que se sumaron a esta a esta jornada agradecer a todos su disposición su interés su participación teniendo en cuenta que es un primer taller que es algo introductorio que viene en otras instancias donde esperamos contar con todos ustedes recordarles nuevamente que este encuentro que estuvo muy bueno genial va a estar colgado en el canal de YouTube para aquellos que no pudieron participar y para aquellos que quieran como recordar este momento revisar algunas cuestiones o sea que no 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 se preocupen digamos que va a estar colgado en el canal de YouTube también les quería mencionar que cuando ustedes se inscribieron eso queda esa información de datos de contacto quedaron en un Excel que a nosotros nos gusta nos gustaría si ustedes no se oponen compartir para quien quiera digamos disponer de esos datos para para consultas para intercambios por ahí pueden ser que haya personas que son de la misma provincia de la misma región de la misma zona o sea que si hay alguien que no acuerda con el que compartamos estos datos que también nos mencione si no está de acuerdo con esto lo siguiente es que vamos a hacer una encuesta para ver qué les pareció y también no solamente qué les pareció el encuentro sino también cómo seguir esto que les decía yo esta es una primera instancia un primer taller y nos gustaría saber para dónde seguir y qué nos está interesando o preocupando en este momento yo creo que el tema de cómo construimos la comunicación en los territorios y sobre los temas ambientales nos parece que necesita de otras instancias de formación y de compartir bueno un poco eso era el cierre pero sobre todo el agradecimiento el agradecimiento desde Fundación Plurales el agradecimiento desde el proyecto de acción climática participativa la verdad que en estos tiempos la instancia de encuentro yo creo que también se celebra así que muchas gracias gracias